A veces se me seca la saliva y lloro con un mundo abandonado Pues tengo el corazón, mi carne viva, por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor desplazada, mi cielo, mi árbol, mi martillo En la gran padeja de mi seca, mi ronche de vacío, mi margaría A nadie, a nadie le contó, mi ronche de vacío ¡Cámbito! 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 ¡Preciosa luz! Y esclavo más de amor Como de ropa Y esclavo más de amor Como de ropa Y esclavo más de amor 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 Y esclavo más de amor